Gracias. 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 Muchas empresas estudiamos, voy a decir palabras que aquí no se pueden decir, como SAP, estudiamos Navision, estudiamos SAGE, que es uno de los que teníamos. ¿Y qué nos sucedía con estos ERPs privativos? Pues nos sucedía que en el momento que el consultor que lo implantaba se iba por la puerta, nuestro ERP ya estaba muerto. O sea, no evolucionaba, no podía acompañar el ERP a la empresa. Entonces, investigamos un poco software libre, encontramos que el ERP más potente en software libre es Odu, en aquel momento OpenRP. Y por eso nos decidimos. Estamos hablando en 2013, 2014, que fue cuando empezamos, y nos ha permitido este software que evoluciona constantemente, que no sea un freno para la compañía. Que la compañía decide cómo quiere trabajar y el software le apoya, no lo contrario. Sergio, ¿en vuestro caso cómo fue? Bueno, en nuestro caso fue bastante parecido. Nosotros veníamos de un SAGE URWIN, ¿vale? Yo me incorporé a la empresa en 2013, venía del entorno B más D, del entorno académico, entonces yo siempre apostaba mucho por el tema del software libre. En la empresa ya estaba iniciado un proceso de migración, o parcialmente iniciado, hacia la siguiente solución de SAGE, que era Murano en ese caso. Y yo paré el proceso y hicimos un estudio de las posibilidades que teníamos en cuanto a software libre. Apareció la posibilidad de Odoo. Vimos que nos daba toda la flexibilidad que necesitábamos y que nos permitía un poco lo que le pasaba a él. Que el ERP se adaptase más a la empresa y no tanto a la empresa al ERP. Y entonces decidimos implantar ahí Odoo. En ese caso también era Open ERP. Estamos hablando del año 2014, básicamente. ¿En vuestro caso, Alberto, también fue algo parecido? ¿Por qué estáis en continuo crecimiento? No, bueno, la situación nuestra quizás sea un poco distinta. Yo a título personal, previo a fundar ALDA, vengo del sector industrial, donde había convivido con alguna de estas Navisions y algún otro ERP que utilizábamos a nivel industrial. Y había convivido además, si no recuerdo mal, yo creo que en tres implantaciones de distintos ERPs, con lo cual sabía de los problemas que ello conllevaba. Lo duro y frustrante que resulta en el sector industrial, cuando nos planteamos en ALDA implantar un ERP, el motivo por el que escogimos Odoo fue porque habíamos tenido una mala experiencia con Odoo. Yo, previamente, tuve una productora de televisión. Hicimos también con el mismo equipo de implantadores un intento de Odoo. No salió bien, pero vi el potencial que tenía. O sea, sí es cierto que a otra gente dentro del equipo le podía condicionar en pensar, bueno, si no funciona la productora de tele de implantar Odoo, ¿por qué va a funcionar en los hoteles? Bueno, pues porque había vivido previamente otros... El problema no era Odoo, el problema es que implantar un ERP en una empresa es complejo. Tienes que tener una vocación de implantación muy grande y tienes que tener también un equipo preparado para ello. En ese caso, en ALDA, pues hicimos esa apuesta. Ya hace años, estoy hablando del... Empezamos en el... Bueno, hace años. En el 2016, yo creo que nos cambiamos a Odoo. La competencia en cuanto a sistemas de gestión hotelera es muy grande. Realmente hay un montón de sistemas especializados en hotelería. Pero también es cierto que la hotelería es una industria que está a la cola de la implantación tecnológica. Entonces, eso hace que las soluciones que había estaban... Están dimensionadas. Vamos, las soluciones que existen a día de hoy están dimensionadas, están preparadas para cadenas hoteleras con un perfil de establecimiento que dista mucho del nuestro. Están pensados más en hoteles más grandes, más complejos. Pensar que ALDA, a pesar de que tenga 32 hoteles, son hoteles muy pequeños, son hoteles de media 30 habitaciones, y las herramientas existentes no estaban adaptadas a eso. Y como conocíamos bien la necesidad, y mi formación técnica también me aporta un poquito más de capacidad crítica, pues cometimos la valentía de decir, bueno, pues vamos a ser capaces de hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para hoteles del perfil nuestro. Y la realidad es que, no sin esfuerzo y no sin trabajo, pero a día de hoy son soluciones que están siendo miradas por otras cadenas como nosotros y que, bueno, pues a día de hoy es mucha la gente que está prestando atención a cómo gestionamos nosotros porque han visto que efectivamente, de una manera mucho más económica y mucho más sencilla, conseguimos resultados que otros, pues vía SAP o... Pues el orden de magnitud económico, pues es otro. Por eso quería preguntaros a los tres un poco también. En la balanza, ¿cuánto pesó el hecho del código abierto, del open source? Para nosotros fue fundamental, por lo que comentaba antes. En el momento que teníamos software privativo, cada nueva cosa que queríamos era muchísimo dinero, muchísimas horas de consultoría, mucha lentitud. Había pequeñas cosas que queríamos adaptar y nosotros no podíamos. Entonces, no queríamos tener esa experiencia. Queríamos tener la experiencia de que si hoy mi empresa cambia su forma de trabajar, porque está cambiando todos los días, es así la realidad, que pudiésemos adaptar el software rápidamente y que la solución estuviera el día siguiente. No tener que pasar por una consultoría y todo el proceso tan lento. En nuestro caso fue un poco lo mismo. Bueno, realmente fueron dos vertientes. La primera es la flexibilidad, la capacidad de adaptación, el software libre en general. Y la segunda, el tema de licencias. Nosotros éramos una empresa que en 2013, cuando empezamos con este proceso, éramos 29 personas. A día de hoy somos 150. Tener licencias para 150 personas de un software privativo es muchísimo más caro que tener el Odu, evidentemente. Sí, bueno, un poco, vamos, en la línea que comentan ellos, efectivamente el factor crecimiento para nosotros es crítico. O sea, pensar que en 10 años crecemos del orden de un 30 a un 40% al año. Entonces, atarte a cualquier solución que el crecimiento implique un incremento de costes, pues es un freno. Y por otro lado, bueno, pues la imagen que nosotros tenemos de cómo tiene que ser la gestión de un hotel, de las características de los nuestros, conlleva soluciones de integración que aunque a día de hoy no tengamos hechas, pero en nuestros sueños, en el momento que nos las planteamos a futuro, pues vemos muy difíciles de que puedan ser resueltas por soluciones más cerradas. La ventaja de estar trabajando en Odu, pues no solo es que nosotros a nivel interno podamos y estemos haciendo desarrollos, interacciones y mejorando nuestro propio sistema, sino que permite que otra gente en cualquier punto del mundo que vea esa misma necesidad, porque al final la hotelería es un negocio absolutamente transversal a nivel mundial, pues todo lo que se vaya desarrollando a nivel mundial nos podamos beneficiar de ello de la misma manera que se beneficia el resto de lo que estamos haciendo nosotros. Bueno, ya hemos dado el primer paso, nos hemos decidido por Odu, vamos a ese periodo de implantación. Además es muy interesante que hablabas de esa parte, un poco experiencia primera negativa con Odu. ¿Cómo fue en vuestro caso el tema de la implantación? ¿Cuánto pesa, cuánto valor hay que dar también a ese equipo de implantación, a ese equipo de consultores, equipo, tecnología? ¿Cómo fue en vuestro caso? ¿Esa travesía por el desierto o no fue para tanto? ¿Cómo de importante es también ese equipo de consultores e implantadores de este software? En nuestro caso la empresa definió un departamento para acompañar la misión de integrar Odu en la empresa. Nosotros fuimos un poco los líderes del proyecto, los que lo enseñamos a nuestros compañeros y nos preocupamos de que lo fueran practicando antes de tenerlo ya adelante en producción. El cambio en nuestro caso fue bastante duro a la hora de que veníamos de un software que llevaba más de siete años sin variar nada. Entonces la gente estaba muy acostumbrada a hacer lo mismo, siete tabulaciones y un clic, tres clics y una impresión. Entonces después de siete años con eso les costó un poco el rechazo ese inicial. Pero luego la gente sí que lo ve, ve que es bueno, que le facilita la vida y dos meses más tarde ni se acuerdan de lo que estaban haciendo y están contentos con ello. En nuestro caso, al final el proceso de implantación fue largo, fue bastante largo. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la distribución, entonces tenemos una parte comercial muy potente y tuvimos que hacer una implantación sin parar el trabajo del día a día. Hicimos una implantación yo creo que bastante ordenada, la estructuramos en fases muy claras, intentamos concienciar siempre a los empleados, hicimos una gestión del cambio bastante fuerte. Entonces lo que hicimos fue una primera captura de requisitos muy potente con todos los empleados. Prácticamente todos los empleados participaron en la captura de requisitos. Enfocada de dos formas, el primero capturaba los requisitos yo que soy más técnico de cara a funcionalidad. Luego estaba la parte comercial, había una persona un poco más de negocio que hablaba más desde el punto de vista de negocio con la gente. Después de la captura de requisitos vimos qué necesidades teníamos cubiertas con el OpenRP básico, con el Odu básico, vimos la diferencia que había, detectamos qué teníamos que cubrir, hicimos el desarrollo y a partir de ahí empezó un periodo largo de pruebas, un periodo bastante largo de pruebas. La empresa somos bastante frikis, por decirlo de alguna manera, y definimos lo que llamábamos la comunidad del anillo, que eran personas representativas de cada uno de los departamentos, eran personas que llevaban una trayectoria larga en la empresa, que conocían la filosofía de trabajo de la empresa, que sabían lo que queríamos y hacia dónde íbamos, y cada una de esas personas se encargó de hacer todas las pruebas del sistema una vez desarrollado. Pero no solo eso, al final lo que hicimos fue que para involucrar a esas personas en todo el proceso de implantación, ellos actuaban a su vez de formadores para los compañeros. Les obligamos a hacer una especie de píldoras formativas, que llamábamos nosotros, eran vídeos de tres minutos donde se veían los procesos más comunes, quedaba claro dónde se hacía clic, qué había que hacer para, por ejemplo, pasar un pedido, para hacer un RMA, para todos los procesos comunes, y además generaron un checklist y les establecimos que todos los empleados tenían que verse todos los vídeos, pasar el checklist, una especie de exámenes cada cierto tiempo. Al final tuvimos tres meses ahí de formación discontinuada, pero eso nos permitió arrancar en un fin de semana, paramos un viernes, arrancamos un lunes, y la gente arrancó sin pérdida de productividad. O sea, al final los arranques siempre son dolorosos, la gente siempre tiene rechazo a lo nuevo, porque al final lo que conoces tú crees que es lo mejor. En este caso conseguimos eliminar ese rechazo inicial haciendo una implantación muy alargada en el tiempo, una formación bastante alargada en el tiempo de tres meses. Alberto. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, como en cualquier cosa, en la implantación de un ERP, las personas lo son todo. O sea, una magnífica idea, si no es acompañada por el equipo, seguro que no va a funcionar, y una idea pésima, o un proyecto pésimo, si lo acompaña el equipo, igual hasta funciona. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer, además está aquí mucho, o gran parte del equipo que ha formado parte de este proyecto, lo primero es felicitar a la gente. No solo la que trabajó en el desarrollo y en la implantación, digamos desde el punto de vista técnico, sino quien recibió esa implantación. Porque si no hay esa complicidad entre quien lo ha hecho y quien lo va a usar, es imposible que funcione. O sea, ya puede ser la gran revolución de la industria, no va a funcionar. O sea, la gente es crítico, eso es absolutamente. Y luego nuestro sector se complica un poco más en el sentido de que trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Entonces, no se plantea cerrar un fin de semana siquiera. Entonces, todas las implantaciones han sido en tensión, que diría como ingeniero industrial. O sea, hemos trabajado en tensión. Allí no las formaciones, ahora que hemos vivido en este último mes, en un mes hemos cambiado todos los ODUs que estábamos utilizando en todos los hoteles. Se ha hecho en un mes utilizando las dos horas de mediodía para que se aprovechara la migración de datos de una versión a otra y simultáneamente se estaba dando una formación online para que la gente se actualizara en los cambios que se producían en esa red. O sea, quiero decir, aquí ha habido un esfuerzo titánico por parte de todos, de todo el equipo y a día de hoy pues funciona todo. Eso ya ha sido así. Vivimos previamente un poco la situación parecida a lo que comentabas de durante, yo creo que casi un año tuvimos un hotel piloto, ya estoy hablando de los inicios de ODU dentro de ALDA, en el que se fueron pues viendo los problemas que surgían, conociendo bien los flujos y demás. Me recordaba, no tenía previsto decirlo, pero un poco lo que también hicimos, tenemos una página donde hemos hecho vídeos de cómo se explica cada proceso, nuestro propio plan formativo online, donde la gente pues también hay un manual que permite hacer consultas, todo eso es importante porque al final una de las, esto comentabas antes cuando contratas un consultor externo que te hace una implantación de un ERP, bueno, el problema es el modelo de la implantación, quizás no tanto el tipo de ERP que estás implantando, pero cuando tú no tienes un equipo dentro que pueda resolver los problemas de continuo, normalmente el primer día no surgen todas las dudas, ojalá o el primera semana o el primer mes, o sea, o mantienes un transitorio muy largo o seguro que no funciona, al final acabas desistiendo al segundo día, o sea, esto es, además es un camino que uno tiene que entender y asumir cuando se mete en este barco de trabajar con un ERP es que no tiene un final, o sea, tú empiezas y acabar no va a acabar nunca porque los cambios van a ser continuos porque el mundo cambia muy rápido y las necesidades van surgiendo y aunque la empresa no crezca, que en nuestro caso o en el WESA, por lo que comentas, tienes el añadido de que la empresa sufre una evolución interna, pero es que el entorno también cambia y los canales de venta cambian y las vías por las que llegan los clientes cambian y las necesidades por parte de tus proveedores y tus clientes y las integraciones que necesitas cambian, entonces, o sea, el plantearte un inicio que esto es algo que empieza este día y acabo este otro, o sea, si hay ese planteamiento eso no va a funcionar nunca. De acuerdo. Hablabais, bueno, los tres conocíais otros ERPs que habéis tenido también implantados en vuestras propias empresas, si tuvierais que decirle a alguien, bueno, ahora con Odoo algún módulo específico, algún sistema en vuestra producción, que digáis, es que esta es la clave que yo necesitaba, hablamos antes de las licencias, esto me da Odoo que no me lo da otro tipo de software, otro tipo de ERP. Para nosotros la clave de Odoo fue el sistema Cloud, el sistema en la nube. Nosotros teníamos ya otros ERPs que eran estructura cliente-servidor, lo que es la parte de cliente, había que instalar en el ordenador algo, en los elementos de hacer picking algo y cada vez que ese algo se quería actualizar, pues tenías la buena suerte de que si se actualizaban todos, genial, y si no, pues tenías que ir a cada dispositivo a forzar la instalación, etcétera, etcétera. Entonces queríamos escapar de ese modelo, queríamos tener un modelo en la nube que fuera un publicador, por eso arrancamos en la versión 8 de Odoo para que fuera todo pues como Facebook, una página web donde tú te conectas y tienes tu herramienta. Eso nos permitía que cualquier empleado desde cualquier ordenador del mundo pudiera hacer su trabajo y es lo que estábamos buscando. Tener un sistema data-centric donde todos los datos estuvieran en un solo sistema. Nosotros en nuestra empresa, en Pharmadus, todos nuestros empleados trabajan con Odoo, todos los departamentos, no tenemos ninguna otra herramienta externa, no tenemos ningún otro Excel Access o Word añadido y todo en la nube, en un servidor web. Sergio, compartes también. En nuestro caso fue un poco más el tema de la flexibilidad más que la nube. Yo creo que desde que implantamos en agosto de 2016 no ha habido ni una sola semana en la que no hayamos cambiado algo. Todas las semanas recibimos una petición, todas las semanas surge una nueva necesidad, la gente de marketing se le ocurre cualquier diablura o la gente de contabilidad tiene que hacer cualquier cosa rara. Siempre estamos cambiando continuamente y eso no nos lo permite ningún otro RP que yo conozca. O sea, por lo menos con la agilidad con lo que lo hacemos en Odoo. En el caso de Alda la alternativa dista un poco pero bueno, es otro ángulo. Justamente la alternativa que hay en la hotelería del perfil nuestro hace un año os enseñaba cómo funcionaba el PMS. La alternativa a Odoo en cualquier cadena de hoteles como la mía o más pequeña no es un RP, no es meter una Vision, no es meter un SAP. Eso está reservado para los gigantes, los muy grandes. La alternativa para nosotros es tener solamente un PMS. O sea, un panel en el que tú puedes gestionar tus reservas centradas y salidas de clientes. Eso es lo que es accesible para un pequeño hotelero. Entonces, justamente el potencial o la ventaja que para mí ha tenido entrar con Odoo es que es mucho más que eso. Hemos entrado con la punta del iceberg pero debajo tenemos un montón de cosas que si hubiéramos empezado a trabajar como trabajábamos antes solamente con un PMS la capacidad del programa se acababa ahí en gestionar clientes y emitir facturas. La ventaja de haber entrado con este caballo de Troya dentro de mi propia empresa es que hemos entrado con un PMS pero la potencialidad que tenemos de poder implantar toda la cantidad de módulos. Comentaba antes el compañero Jordi me parece que era que hablaba del tema de control de horarios. Eso cualquier PMS del mercado no lo permite. nosotros lo tenemos a tiro de piedra Darío de esto cuatro horas de desarrollo lo tenemos integrado y bueno pues eso es un potencial que evidentemente cualquier otro PMS que haya en el mercado hotelero que funciona igual de bien o incluso mejor pero no tiene ese potencial detrás CRM mil cosas que se pueden incorporar. Sí, no habéis dicho una palabra que sí que hablaba de ella Gabriel Moraes al inicio de las jornadas esta mañana integración yo creo que también eso es otro factor clave hablando de Odú. Sí, en nuestro caso también ha sido bastante determinante ahora mismo nosotros tenemos integración con nuestra web que también es propietaria nuestra lo hacemos todos nosotros y está totalmente integrado y además tenemos integración con el sistema de gestión de almacén también o sea que al final la facilidad de integración con otros entornos ha sido determinante también. En nuestro caso Javier Pues en nuestro caso no hemos hecho mucha integración con herramientas externas sí que hemos contactado con las empresas de logística para la impresión de etiquetas la tienda online por ejemplo también es un elemento que estamos trabajando en ello para hacer una conexión y en el sistema de fichajes y horarios sí que hemos hecho una cosa mixta hemos hecho algo muy parecido a lo que estaban presentando externamente como página web que se conecta con Odú para hacer un macheado de horarios tú defines los horarios en la parte de Odú y la parte externa lo que hace es el fichaje geolocaliza por ejemplo yo ahora mismo estaba fichando aquí a primera hora de la mañana te geolocaliza la posición te la guarda se la envía a Odú y en Odú es donde se compara realmente si estoy cumpliendo mi horario o haciendo algo similar a mi horario Bueno ya para ir concluyendo me gustaría un poco hablar del futuro de retos pensar si esta integración o esta implementación de Odú en vuestras empresas ha apoyado ha ayudado ese factor hacia la industria 4.0 al seguir trabajando en ese camino de transformación digital en vuestras empresas Para nosotros sí la verdad que lo que comentaba yo llegué a Farmadus hace unos 6 años Farmadus es una tienda de una fábrica de infusiones son esas infusiones que tenéis en las bolsitas son nuestra cortesía y llegué hace 6 años y me dijeron que bueno su cometido era ir a la industria 4.0 que lo que era la industria 3.0 ya la ya la tenían superada porque entendían que la tenían super superada porque no solo un RP sino que tenían 3 entonces estaban en la 3.0 sobrado y que estaban a punto de la 4 ya entonces ahí tuvimos que hacer un ejercicio de vamos a bajar a 2.0 vamos a subir a 3.0 con un solo RP y ahora sí que estamos en la 4.0 pero para mí el sistema lo que he dicho antes cloud y data centric o sea en la nube y centralizado el dato es industria 4.0 ahí al tener el dato en una sola base de datos hemos conseguido hacer business intelligence de cualquier tipo de dato que se precise hemos conseguido hacer big data machine learning estamos intentando hacer un sistema con los asistentes de Google bueno conocéis a los asistentes de Google de Alexa estamos ahora en beta de pedir datos al Google Home y que nos extraiga los datos de Odo y nos los muestran las pantallas de la fábrica en producción y yo creo que sí que ha sido vamos el poder conocer el sistema y poder trabajar sus adentros lo que nos ha facilitado llegar a 4.0 sí en nuestro caso ha sido determinante también yo creo que además toda la empresa es consciente de ello o sea estábamos en el momento que implantamos Odo bastante lastrados por el sistema que teníamos nos estaba limitando mucho y fue como un respiro el tener Odo el tener la posibilidad de hacer lo que quisiéramos lo que nos demanda al cliente lo que nos demanda la propia empresa y además todos los empleados ahora mismo creo que son conscientes de que sin Odo no hubiésemos llegado donde estamos ahora mismo un titular nos ha dejado Alberto sí bueno desde el futuro desde el punto de vista tecnológico de Aldano sería impensable si no tuvieramos detrás a Odo pensar que la parte de integración de software sería más o menos factible con otro tipo de herramientas pero cuando pensamos en todos los proyectos que tenemos de gestión domótica dentro de la hotelería de control de accesos encendido y apagador de luces consumo de agua linkear o sea tener eso unido con el cliente nuestros portales cautivos de conexión wifi sabemos cuando el cliente llega cuando sale el uso que hace toda esa potencialidad que existe es gracias a que tienes detrás algo que tiene mucho más potencia que cualquier otro PMS del mercado cualquier gestor de clientes que al final está muy limitado porque solamente provee de ese servicio Bueno, vamos a abusar un poquito de ellos tres ya que los tenemos aquí y voy a abrir el turno de preguntas también si alguien quiere lanzarse a realizarle alguna pregunta a alguno de los tres Sí, Ana ¿Quién son para los dos? En nuestro caso Comunitea En nuestro caso también ha sido Comunitea empezamos con PSEGO Sí, bueno, lo mismo empezamos con PSEGO y luego pasamos a Comunitea La sección de publicidad es Gabriel, Ana Darío Lodeiros DNI de Carrero Electrónico Buenas tardes preguntar has indicado que todo tu sistema está en nodo ¿El sistema de nóminas también? No, el sistema de nóminas sí que es la parte asignatura pendiente de hecho teníamos la suerte de que no lo llevábamos en la empresa ya estaba externalizado entonces no nos pidieron tener que integrarlo en Odoo cosa que la verdad que me dio una alegría porque era un poco un poco jaleillo el resto sí que está todo integrado toda la contabilidad las compras las ventas almacenes picking el resto sí que está todo De acuerdo muchísimas gracias ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien se anima a preguntar? No hemos sido muy interesantes ¿No? ¿Alguien más? Bueno, sí iniciamos cuando nosotros empezamos a pensar en Odoo era OpenRP y finalmente acabamos arrancando en la versión Odoo 8 ¿Pero alguien ha arrancado en OpenRP? No, en mi caso no En mi caso no empezamos la búsqueda como ellos cuando era OpenRP y como buscamos el sistema Cloud nos frenamos esperando que las novedades de la 8 ya eran en Cloud estuvimos como unos meses casi casi un año a la espera de esa versión 8 Yo quería preguntaros a ver si tuvisteis problemas a nivel de gerencia de convencerles de usar OpenSource en vez de productos que tiene todo el mundo que los conoce y su nombre y ya dan garantías entre comillas para la gente que los conozca y la gente de gerencia suele ser muy reacia y dice tengo el dinero pues voy a poner que va bien o lo que sea y si tuvisteis problemas a nivel de gerencia para convencerles de que apostaron pues lo pienso cualquiera de los tres porque supongo que los tres habréis tenido jardín Bueno en mi caso como os he dicho estaba prácticamente lanzado un proyecto de paso de Sajeo de Eurowin a Murano y tuve la suerte de poder pararlo entre comillas y bueno sí que me costó alguna alguna charla vale pero no fue en mi caso no fue nada grave porque digamos que toda la parte de gerencia somos técnicos vale somos todos ingenieros de hecho compañeros de carrera entonces fue bastante sencillo llegar a un acuerdo en ese sentido en mi caso empezamos de hecho buscando software privativo lo que he comentado antes las marcas que todos conocemos a nosotros técnicamente no nos convencía nuestra nuestra gerencia sí porque es lo que conoce y tuvimos ahí sí sí una pequeña lucha para convencer de que era mejor y demás empezamos también por el tema económico porque la verdad que inicialmente es una baza que no no parece tan caro inicialmente Odoo frente al resto pero sí que fue un poco de freno el que la cosa no se conociese el software y demás la gerencia no era una gerencia técnica por así decirlo en este caso entonces sí que nos tocó explicar ventajas de tener un software a medida por así decirlo o poder hacerlo más a medida que el resto y poder hacerlo con la agilidad de hacerlo en casa yo nos lanzamos a ello bajo casi casi mi responsabilidad si la hubiese cagado no estaría hoy aquí al final ha ido bien estamos contentos y yo creo que lo que nos planteamos es migrar a una versión nueva de Odoo en el futuro y no pasarnos a otro bueno en mi caso el gerente del propietario soy yo y el que hizo la defensa de Odoo pues fue José Luis Algara que es el CTO de ALDA y digamos que bueno cuento la versión del otro lado pues el argumento que sin duda pesó mucho a la hora de que viera viable la propuesta que me hacía de trabajar con Odoo era desde el punto de vista financiero la inversión inicial era baja y con ese bueno pues ese punto friki de pensar en un futuro ideal en el que pudiéramos hacer muchas más cosas pues lo veía más escalable que cualquier otra solución sin irnos a poner muchos ceros en la cuenta entonces pues bueno entre la escalabilidad y el precio me convencieron en nuestro caso Sergio el punto definitivo para convencer a gerencia fue cuestión económica también no fue más bueno cuestión económica evidentemente es muy importante estamos hablando de mucha diferencia de mucho diferencial de precio sobre todo ya cuando te vas a muchos usuarios pero fue más la flexibilidad insisto en nuestro caso la flexibilidad lo es todo porque como digo estamos continuamente cambiando continuamente bueno yo por nuestra parte agradeceroslo a los tres me parece que es súper interesante una charla de este tipo porque hay gente que lleva dos, tres, cuatro años en UDU como cliente luego nos cuenta un poco su experiencia supongo que todas las empresas tendréis clientes así así que yo al menos agradeceroslo a los tres y genial gracias bueno muy interesante yo también me sumo a lo que decía el compañero tremendamente interesante también yo creo escuchar desde vuestro lado como defendéis UDU además ha habido tiempo también para lanzar cuestiones y seguro que si se ha quedado alguna en el tintero no os habéis atrevido a hacerla ahora seguro que podéis promulgarla muchísimas gracias Javier, Sergio, Alberto un placer de verdad poderos haber escuchado bueno lo que decía Darío que la charla primera de mañana se cambia a la tarde no me he confundido es así vale y bueno ahora tiempo para la comida volvemos a las cuatro tomar fuerzas alimentarse bien y a la tarde seguimos gracias a todos gracias gracias a todos